¿Dónde te ponen? ¿Amigo? ¿Cómo es tu nombre? Hugo 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 Flory ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Para eso que hemos estado juntos, te acuerdas? Cuando estábamos en el kiosco, cuando era el kiosco primero Yo no me pongo ni las caras Primero era el kiosco, ¿te acuerdas? Sí, cuando estábamos en Apiro, ahí estábamos a estar con él